En el Día Internacional de la Familia, Naciones Unidas nos invita a reflexionar sobre el tema del bienestar y satisfacción familiar. En el reciente Termómetro de la Familia le preguntamos a los participantes cómo califican sus condiciones de calidad de vida familiar, entendida como la satisfacción de necesidades tanto materiales como emocionales, acompañadas por la posibilidad de compartir tiempo juntos y de lograr proyectos familiares en común. Sorpresivamente y positivamente encontramos que para el 74% de los participantes la calidad de vida familiar es entre buena y excelente. Asimismo al preguntarles cómo creen que será su calidad de vida familiar dentro de un año, el porcentaje subió para el 83% de los participantes estará entre buena y excelente. Ello nos lleva a reflexionar y a darnos cuenta de que la satisfacción, la felicidad definitivamente está llamada a ser encontrada en el entorno familiar. De allí la importancia de cuidarlo y promoverlo. Gracias.